¿Qué pasa con el coronavirus? Cada año, como es usual, desde Google sacamos las tendencias de lo más buscado en el mundo, y en este caso también en Costa Rica. Este año, por supuesto, fue un año atípico, donde la gente lo que más estuvo buscando fue cómo cuidarse del coronavirus, cómo hacer actividades en casa y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con las elecciones de Estados Unidos. En Costa Rica especialmente, coronavirus fue la primera tendencia, lo mismo que las elecciones de Estados Unidos, Trump y Biden estuvieron dentro de los personajes más buscado, pero también hubo acontecimientos locales, desde Costa Rica como el temblor, los huracanes que lastimosamente afectaron a gran parte de Centroamérica, y también algunas cosas interesantes como hacer en casa recetas y demás para no solamente quedarse en la casa, sino también para educar y estar con los niños en familia y educarlos. Para más información sobre las listas específicas de Costa Rica, los invito a ingresar a Google y buscar el año en búsquedas 2020.